Música Le damos la bienvenida a José Rijo, quien está aquí con nosotros. Ustedes saben que José Rijo es un visitante frecuente de este programa. Ha estado aquí en distintos roles desde hace mucho. Y ahora él es el director nacional de presupuesto. En esta semana el presidente Luis Abinader realizó una rueda de prensa en la que estaba Rijo presente. Allí había mucho júbilo, mucha alegría porque se estaba informando que el déficit fiscal iba a ser menor que lo que en principio se había previsto. Ahora va a ser, bueno fue porque ya cerró el año, es un 7.7%. ¿Qué implicaciones tiene eso Rijo? Bueno, muy buena siempre Alberto, un privilegio contar con la amistad de este espacio. Que uno se siente parte de él, uno se ha sentido parte de él. Mira, hay que entender la realidad dominicana. Es decir, cuando nosotros llegamos el 16 de agosto, la primera ley que se reformuló del presupuesto, la 6820, fue una ley, lo que la gente llama el complementario. Entonces, en junio, el gobierno pasado hizo aprobar el primer reformulado de la ley, es decir, la primera reformulación del presupuesto y estableció en ese momento que iba a tener un nivel de gasto de 908 mil millones de pesos. Sin embargo, en ese presupuesto no se contemplaron las asistencias a través de los programas Quédate en Casa, Pati, ni Fase 1 y 2. Eso representaba un gasto hasta final de año de 90 mil millones de pesos. Por lo tanto, el gobierno pasado no lo contempló. Si a esos 908 mil nosotros le agregamos los 90 mil que tuvimos que invertir en los seis meses, porque tuvimos que pagar julio y agosto también, porque el gobierno no dejó la previsión para esos meses, ya estaríamos hablando de que el nivel de gasto estaría subiendo a unos 998 mil millones de pesos. ¿Lo que proyectaba un déficit? No, pero además de eso no estaba contemplado lo que llamamos ayuda humanitaria, es decir, ayuda por labor humanitaria de policía, militares, médicos, que asciende a cerca de 6 mil millones de pesos. Pero tampoco se contemplaba la inclusión de 2 millones de dominicanos que no tenían acceso a la salud porque no tenían un seguro básico subsidiado y ahí se incorpora 2 mil millones de pesos para poderle darle esa atención médica a la población pobre que no la tenía. Eso hace que se lleve el número de personas, porque es bueno que la gente entienda la realidad dominicana. Nosotros tuvimos un país que fuera el que más crecía, el 60 años creciendo. Sin embargo, este año 2021 el gobierno tiene que cubrir a 5 millones y medio de dominicanos con un seguro subsidiado de salud. Eso usted está indicando. Más de la mitad de la población. Más de la mitad de la población. Y esa población necesita la asistencia directa del gobierno y el gobierno lo está atendiendo. Si seguimos sumando, para educación y poder habilitar para la educación a distancia hubo que hacer un incremento de 10 mil millones de pesos de educación. Pero para poder atender todo lo que eran las PCR, la inclusión de nuevos médicos, enfermeras, al sistema de salud, hubo que incrementar la salud en unos 15 mil millones de pesos. Es decir, además de eso, un asunto de inversión, se indicó, se apropió 4 mil 600 millones de pesos para vivienda, lo que nunca se había hecho en cuatro meses. Y unos 2 mil millones de pesos que se le transfirieron a las coras, a las que tienen que ver con agua, a Inapa, a Lacaz, a Corazán, a Coravega, a Cora Plata, a Coras Romana. Es decir, que hubo que hacer un incremento de gasto necesario de alrededor de 140 mil millones de pesos. Sin embargo, si partimos de 908 mil más 140, nos hubiese dado 1 billón 48 mil millones de pesos. Pero ¿cuánto terminamos? En 978 mil millones de pesos. Eso significa que hubo alrededor de unos 62 mil millones de pesos que lo conseguimos eficientizando el gasto. Es decir, no incrementamos en 140 mil el gasto, sino lo incrementamos nada más en 70 mil millones. Porque dentro de los 908 mil que tenía el gobierno pasado, encontramos alrededor de 60 mil millones que eran despilfarros, que eran dispendios, que era corrupción, que era clienterismo. ¿Dónde aparecía? En todas las instituciones. Cuando tú buscas, tú vas a encontrar que todas las instituciones tienen una disminución. Pero básicamente es de su presupuesto original, del que originalmente había preparado el gobierno pasado. Y para que tengamos una idea, en el mes... Ya quedaban pocos meses, cuatro meses. Entonces, pero estaba contenido una cantidad de gastos innecesarios todavía ahí. Porque, ¿cuál era el mecanismo de presupuestación que había? Yo pongo una cantidad de actividades que no se iban a ejecutar, y luego utilizaba ese dinero internamente, y lo hacía discrecionalmente. Eso lo eliminamos. La compra de vehículos, por ejemplo, en el último cuatrimestre del 2019, es decir, de septiembre a diciembre del 2019, en compra de vehículos el gobierno pasado gastó 1.700 millones de pesos. En cuatro meses. Nosotros, en estos cuatro meses, apenas invirtió 383 millones de pesos, básicamente, en vehículos de defensa, para la defensa, para la policía, para las Fuerzas Armadas, para el sector salud. Pero no hubo compras de jipetas ni nada de eso. No se compraron. ¿Heredaron muchísimas jipetas ustedes? No, pero ¿en qué condiciones? Muchas de esas jipetas que tú veías, eran jipetas que fueron compradas a consignación para el funcionario. Y muchas se fueron, porque eran de los funcionarios, pagadas por la institución. Es un mecanismo, ¿verdad? Yo te voy a dar una facilidad de vehículo, se toma un préstamo y se va pagando, y luego ese vehículo es tuyo, porque está a nombre tuyo. No era nombre de la institución. ¿Esa política no continúa? No, inundablemente que no. Es igualmente que en términos de la publicidad, comparado con el último cuatrimestre del 2019, la disminución fue de 1.500 millones de pesos. En términos de nominilla y eso. Pero bueno, ya comienza... Es decir, lo que te quiero decir es que hubo una eficientización del gasto para quedarnos en ese nivel de un déficit de 7.7% del PIB. ¿Y se pretende reducir en el año en curso? Este año se programó y se aprobó en la Ley del Presupuesto General del Estado un déficit de 3% del PIB. Y, indudablemente, que eso fue previsto, hay que recordar que nosotros hicimos la proyección del presupuesto en el mes de septiembre, porque teníamos que entregar el presupuesto a más tardar el 1 de octubre. Dependiendo de cómo se maneje y se siga inyectando confianza en inversiones, en que la economía, y más aún con todo el esfuerzo que está haciendo el gobierno por conseguir la vacuna, para que rápidamente se pueda aplicar y podamos abrir un poco más los espacios de desarrollo económico. Pero aquí hay una cosa importante también, Adelto, que yo quiero significar. Mira, los ayuntamientos, todos los años, los gobiernos locales, todos los años, tomaban un préstamo para poder pagar la regalía pascual, para poder pagar el salario 13, el salario de Navidad. Todos los años tomaban un préstamo. ¿Y qué hicimos este año, en el 2020? Finalmente, le pagamos 579 millones de pesos a los ayuntamientos para la regalía pascual. O sea, es como una inversión, no hay que reponer ese dinero. No, porque eso no estaba en el presupuesto tampoco. Y eso fue parte de la economía que hicimos también. Ahora, ¿con qué compromiso? Bueno, le estamos comunicando a los ayuntamientos, recordándoles que a partir de este mes se le va a retener la doceava parte para que tengan su salario de Navidad en diciembre de este año. Es decir, que no habrá la necesidad... Sí, porque ese sea un verdito lío, todos los años. Todos los años. Pero quiero volver a la... Además, le agregamos este año 1.700 millones de pesos, le he incrementado. Sí, a los objetivos del presupuesto de este año, que ya comienza. ¿Cómo garantizar eficiencia en la ejecución de ese presupuesto? ¿Y qué necesidades básicas estarán satisfechas con la inversión pública? Mira, la prioridad del gobierno es la salud. La salud es lo fundamental, tratar de seguir obtener las vacunas en los primeros días. Se está haciendo todo el esfuerzo por tener vacunas, ya sea la de AstraZeneca, la de Pfizer. Sí, se está haciendo la moderna. La de AstraZeneca, hoy aparece una información de que China, quien posee el laboratorio más grande de vacunas del mundo, que se ha comprometido a reproducirla, dice que la puso como condición que lo primero, antes de exportar esa vacuna que se reproduzcan allí, es satisfacer la demanda local. Y eso es grande. Eso es grande. Eso es grande. Eso quiere decir que por ahora, no solamente en República Dominicana. Pero Inglaterra está, con la Universidad de Oxford, es la que ha desarrollado la vacuna. Y hay un acuerdo, hay un aporte. Ese acuerdo es para marzo. Se hizo la previsión de fondo el año pasado, dentro de las cosas que hicimos fue disponer de recursos para poder acceder. Hay recursos para comprarle ahora a Moderna o a Pfizer. Claro que sí. Están contemplados en el presupuesto la compra de las vacunas. Igualmente, ¿qué presupuesto para eso? En total, hay alrededor de 2.800 millones de pesos en dos partidas que tenemos identificadas. ¿Alcanza eso? Bueno, recuerda que hubo un aporte del sector privado de 8 millones de dólares, porque tenemos que empezar por algún lado. Y estamos confiados en una disminución de los valores del precio tan pronto la demanda sea tan elevada, porque eso es de seguro que va a tener que... Pero salir a comprarle ahora hay que meter dinero. Hay que meter dinero. Pero vale la pena hacerlo. Pero tenemos ya, el año pasado se invirtieron unos mil millones más los 8 millones de dólares, más lo que tenemos previsto. Yo creo que tenemos lo suficiente para iniciar con las primeras medio millón de... digo, 5 millones de vacunas que es posible aplicarla. Y hay todo un programa de inversión, de revisión, porque hemos tenido el problema de que para colocar un proyecto de inversión en el presupuesto tiene que tener lo que se llama el código SNIP. El código es el Sistema Nacional de Inversión Pública. Si ese proyecto no existe, no se puede presupuestar. Entonces, primero hay que establecer los códigos SNIP y se está trabajando en eso. Hay una cantidad de proyectos inconclusos del año pasado que se van a continuar, más todas las compromisos de acuerdo a Alianza Público-Privado que va a desarrollar, va a haber una gran inversión a través de, tanto en Pedernales, la carretera Puerto... Santiago-Puerto Plata, la carretera de Lamba, el desarrollo del puerto de Manzanillo, el desarrollo del puerto de San Pedro de Macorís. Es decir, y todo lo de la circunvalación. Exacto, pero todas estas obras que le anunció el presidente Abinader en estos cuatro meses que lleva de cuatro y meses, casi cinco. Cinco meses ya, ahora el 16 son cinco meses. ¿Cuándo ya comienzan? ¿Cuándo? El que comienzan. Mira. Digamos, la circunvalación de Los Alcarricos estaba iniciada. Sí. Y eso... El teleférico de Los Alcarricos estaba iniciada. También ya está trabajando, no se había dado, no se había iniciado. No está trabajando, No, no se había iniciado el teleférico, la extensión de la línea del teleférico de... Bueno, había... Estaba contratado, pero no se había iniciado y ahora ya se inicia, están los recursos previstos para esa ampliación. Pero, ¿qué pasa? El cumplimiento de la ley por parte del gobierno en cuanto a los procesos de compra y contrataciones también han limitado la aplicación de desarrollos de la... Digamos, el impulsar inversiones no contempladas en el presupuesto. Porque, tú sabes, fíjate inclusive que el... Para educación, los procesos de compra se declararon de emergencia y crean problemas porque hay que entender... Ya hay problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, porque... Que hay una situación, mi querido amigo. Tú abres una licitación, ¿dónde? En el portal transaccional del Estado. Y en el portal transaccional entran todas las empresas. Todo el interesado. Todo el interesado. Entonces, si tú tienes mejores precios, mejor calidad, tú ganas la licitación. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, hay una necesidad de hacer una revisión profunda en todas las empresas que de alguna manera han estado involucradas en actos de corrupción y que sus dueños o sus asociados están siendo investigados. Esas empresas deben ser anuladas de la posibilidad de participar en licitaciones públicas. Se supone que la institución que hace el concurso antes... No puede depurar. No puede. No, no. Porque si tú estás facultado por la ley, tú tienes... Pero eso es una limitación que la ley... Pero lo que tiene que ser el impedimento es el poder judicial. Es en este caso la Procuraduría ponerle un impedimento de participación. Y eso no es posible porque todavía estamos en libre empresa. La Dirección de Contratación de Obras Públicas. También. Ahí entonces viene la limitante de la ley. Por eso con la construcción el presidente creó por decreto la Comisión de Transparencia, Prevención de la Corrupción y el Control de los Recursos Públicos que coordina doña Milagros Ortiz Bosch. El secretario de la Comisión es don Carlos Pimentel, el director de Compras. y ahí está el ministro de Economía don Miguel Seara, el ministro de Hacienda don Jochi, el Contralor General de la República don Luis Delgado, el director de Contabilidad Gobernamental don Félix Santana y el tesorero nacional que es el señor Freddy Correa y un servidor como director de Presupuestos. Conformamos esa Comisión de Transparencia y Prevención de la Corrupción y estamos con una serie de revisiones de reglamentos que faltan de mejoramiento de las leyes de publicidad estatal de una ley de reforma y mejoramiento de la ley de libre acceso a la información para dar más derechos todo lo que tiene que ver el Código Penal insistir porque hay aspectos que en el Código Penal no se castigan. Nosotros por ejemplo en la ley de presupuesto de este año en la ley 237-20 el presupuesto general del Estado del 2021 hemos colocado un artículo donde estamos prohibiendo que ningún funcionario público que no tenga certificación de apropiación ni compromiso ni cuota para comprometer puede asumir la compra de un bien o servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene mil millones de pesos para como certificado de apropiación para compra de hormigón asfáltico caliente usted no puede comprar 11.500 millones de pesos porque esos 10.500 millones lo va a pagar con su patrimonio con el patrimonio del funcionario que cometa eso y como vamos a tener un estricto control de ese gasto no va a suceder es decir no vamos a generar lo que se llama deuda administrativa para el año 2022 todavía estamos arrastrando este año de alrededor de 20.000 millones porque es bueno hacerle saber a la población que el déficit se escondía cada año por ejemplo en el año 2019 por disminución de cuenta por pagar se pagaron 66.000 millones de pesos y en el 2020 nosotros encontramos que el gobierno había pagado inclusive deuda que no estaban contempladas por alrededor de 42.000 millones de pesos entonces esa deuda tú sabes lo que era yo gasto este año no lo registro y bueno yo eso lo denuncié mil veces aquí yo gasto este año no lo registro como gasto y lo paso para el año siguiente como disminución de cuenta por pagar deuda pública para lo mismo pero no es un gasto que se ejecutó que se genera Rijo para el presupuesto de este año es casi similar al anterior el aumento es muy mínimo indudablemente al inicial y se habla de que el incremento las pocas instituciones que van a tener incrementos son son vitales el caso de salud pública sí todo es salud pero revisando uno ese presupuesto se da cuenta que el incremento se va a centrar en el aumento de los salarios de médicos y enfermeras lo cual es justo y en el pago del seguro del servicio nacional de salud que tiene un incremento de 6 mil millones pero fíjate el servicio nacional de salud es la institución que maneja todos los hospitales digo perdón el senasa senasa se le está incrementando en 6 mil millones de pesos para como te decía poder cubrir 5 millones y medio de dominicanos y eso tiene una evolución porque cuando van a los hospitales los hospitales le van a facturarse y va a haber un movimiento ese es el seguro subsidiado ahora ahí hay un tema que hay que resolver el CIUBEN ubica la pobreza en menos de un tercio de la población y aquí estamos hablando de la mitad de la población que va a ser asegurada con un seguro que los paga el estado un 100% tú sabes que el índice de condiciones de vida que es el ICB te puede variar en términos de pobreza por ejemplo una persona no es la pobreza monetaria no es la pobreza de ingreso si si ya hoy se habla de una serie de palabras no tú tienes que ver si tiene un piso de tierra o si tiene agua adentro por ejemplo en acceso de agua el año pasado se pudo habilitar a 560 mil personas que pudieran tener acceso de agua en apenas 4 meses es decir que hay una serie de acciones de salud porque cuando hablamos de salud no es solamente hay incrementos en INAPA y en la CAAS para proyectos específicos y poder suministrar agua potable hay todo un plan de agua potable como también lo hay para vivienda social se estima que este año vamos a tocar de las 30 mil viviendas que se iban a reparar menores del año pasado que se están transfiriendo para este año le estamos agregando 10 mil viviendas para este año 2000 mira en año y medio el gobierno va a invertir dos veces dos veces lo que invirtió el gobierno pasado en cuatro años en vivienda social es decir en vivienda social yo invité a un error de casi 4 mil millones nosotros ahora vamos a invertir en año y medio cerca de 10 mil millones de pesos eso es un sector vital para y eso es inversión social eso es calidad de vida eso es salud porque cuando tú le higienizas la vivienda a una persona tú estás contribuyendo pero lo que quiero resaltar es que con ese presupuesto es muy poco lo que se puede hacer para mejorar sustancialmente como se requiere la condición de los hospitales públicos y sobre todo el primer nivel de atención oye hay una inversión de reparación de emergencia no como se hacía antes es que yo te estoy diciendo antes sabemos que fue un desastre que con 10 millones de pesos con 10 millones de pesos tú pones un hospital tú construyes un centro de atención privada yo quiero que tú vayas y visites el hospital santo socorro que dirige la doctora Mabel Young lo que ha pasado en el santo socorro con centavo yo quiero que tú vayas y que ella te enseñe yo le pido que vayan a ese hospital que con poco dinero se resuelvan los problemas fundamentales el problema es usarlo bien el problema es que tenga calidad ese gasto y eso nosotros vamos a insistir mucho en esta etapa que ahora vamos a poder preparar con tiempo ese presupuesto anhelado por nosotros para el 2022 porque lo vamos a organizar en estos primeros seis meses y con una con una realidad de que tenemos que ir al pacto fiscal necesariamente ya este mes se va a firmar el pacto eléctrico y antes de mayo debemos de tener ese pacto fiscal necesario para poder disminuir los déficits poder disminuir el endeudamiento y nosotros poder disponer de más recursos para usarlo correctamente pero bien va a presentar un proyecto de pacto tú sabes que eso está en el consejo económico y social y que ahí para gobiernos el alto principal pero nosotros creemos que se tienen que definir yo soy de los que creo que hay que definir los principios fundamentales del sistema fiscal de la república dominicana tanto en el tributario que en el lado del gasto ya nosotros estamos dando demostración de que se puede eficientizar de que manejamos con transparencia los recursos ahora por el lado de los tributos por el lado del sistema tributario deberíamos de ponernos de acuerdo y debería de ponerse de acuerdo en ese consejo económico y social los principios generales ¿no? y porque nadie quiere impuestos se llaman impuestos no pero nadie lo quiere nadie lo quiere entonces tú quieres que se lo pongan hay que imponerse no a mí no pónselo al otro pero el otro dice no pónselo al otro porque a mí no me puede entonces todo eso hay que revisarlo y eso tiene que ser una medida de gobierno bueno vamos a esperar lo que va a pasar en este año esos dos pactos constituyen una de las metas del gobierno y de la sociedad dominicana para este año gracias José Rijo gracias a ti por haber atendido como siempre nuestras invitaciones y ofrecerle al público informaciones oportunas y a ustedes no se vayan porque vamos de inmediato a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a tener con nosotros al doctor Máximo Ramón Castillo